Antes de cruzar por debajo de los puentes peatonales, le invitamos a reflexionar sobre los riesgos. Si una persona es atropellada a menos de 100 metros de esta estructura, toda la responsabilidad es del peatón. El seguro no haría ninguna indemnización porque tenemos por ahí una vía que nos ayudará a evitar un accidente. En este caso, sí se va a un proceso jurídico ante las autoridades correspondientes, pero el seguro no le haría una indemnización a la persona. Todos los gastos que se deriven de ese accidente, el asegurado no tendrá ninguna responsabilidad, mucho menos el seguro, porque no está haciendo uso el peatón, aparte de una regla de tránsito. El artículo 65 del Reglamento de Tránsito en Tuxtla Gutiérrez indica que los peatones, al transitar en la vía pública, deberán acatar todas las disposiciones. En la fracción 8 nos hace mención cuando en un cruce existe un puente peatonal, el peatón que se encuentra en un radio de 100 metros está obligado a usarlo. La contravención de esta disposición hace responsable al peatón. El peatón no solamente se hará cargo de sus gastos de hospitalización, sino deberá pagar el arreglo a la unidad siniestrada. Pedir que el tercero responsable se haga cargo de los daños de nuestro asegurado, que el ciudadano sea consciente del uso de los puentes peatonales. En este caso, si en este momento se presentara un accidente, pues completamente sería su responsabilidad y los gastos correrían por su cuenta. El artículo 64 indica que los peatones deberán observar disposiciones del reglamento y acatar las indicaciones de los agentes de tránsito, de los semáforos y respetar las señales en la vía pública. Más que nada es por su seguridad, el usar el puente peatonal nos da la seguridad de que no exista algún percance y así mismo venga un hecho que lamentar. No se arriesgue, use los puentes peatonales por su seguridad física y económica. Alberto Salinas en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.